Bueno gente, aclaro, dejo el enlace abajo en la descripción de mi Discord Por si se quieren unir, tengo el apartado general donde estaré avisando cosas yo O que quieran charlar y hablar Tengo acá el apartado donde dice buscar equipo Por si alguno quiere buscar algún equipo para desarrollar algún proyecto Pueden acá publicar mediante el Over Everyone Publican ahí para si alguno se quiere prender Y ayudarlos También tengo el apartado de Asset y Recursos Que sería donde estaré publicando yo O ustedes pueden publicar también Cualquier recurso que tengan Y bueno, quieran compartirlo, que conozcan Pues lo pueden poner ahí Tengo el apartado dudas Acá por cualquier cosa, cualquier duda que tengan Pues ahí yo estaré ayudando en lo que pueda Y si hay alguna otra persona que sepa tal error que les esté pasado Y sepan cómo sobrevesionarlo También, pues, ayudar También, o sea, en resumen ayudarnos mutuamente Y bueno, acá tengo el apartado de trailer de mis proyectos Donde estaré publicando todos los videos que se estarán publicando Y bueno, nada más importante Así que, nada Dejo el enlace abajo en la descripción Bueno gente, bienvenidos a una nueva clase Ay no, perdón Me equivoqué Bienvenidos a un nuevo video Disculpen, es que estoy creando clases para vender en Udemy Y, o sea, cursos Y nada, pues yo bien me equivoqué Bueno Bienvenidos a un nuevo video Y en este video voy a explicar Cómo hacer que destruir un objeto Estilo como el Battlefield Que cuando dispara, no sé Cuando dispara por ejemplo un tanque en Battlefield O una granada rompe, destruye directamente el edificio Bueno, es lo mismo pero con la diferencia Que no va a ser tan así No va a haber un tanque Sino con el arma del juego Que viene de base de primera persona Vamos a usar que cuando disparemos con, bueno, la bala Podamos destruir objetos Así que, nada Comencemos con eso Bueno, lo primero que nada es ir a Project Settings Bueno, perdón, a Settings Dije Project Settings, perdón, a Settings Y a donde dice Plugins Vamos a tener que agregar un plugin Y sí, claro, van a tener que reiniciar el motor cuando agregamos el plugin Así que, bueno El plugin se llama Fiel Fiel System Este justamente El que está acá Que está en beta Este sería Le tenemos que dar a Tildar Nos va a pedir que reiniciemos el motor Y lo reiniciamos Acá lo dicen Dicen Restar O sea, reiniciar Así que, bueno Yo lo voy a Le doy a dar Y lo reinicio Y cuando lo reinicie Volvemos Bueno, gente Ahora, después de mi reinicio Si nosotros buscamos Fiel Como ven Acá ya está Agregado el plugin Entonces esto lo podemos cerrar Estatizable Y venimos al apartado de acá Y yo en mi caso voy a tener una carpeta Para justamente guardar todo lo que se ha fracturado O sea, que se pueda romper Si van a usar este tema de fracturar para sus proyectos Yo les recomiendo que lo tengan Para saber cuáles son los objetos que se rompen Así que vamos a crear una nueva carpeta Y poner Fracture Le voy a poner un colorcito Como para Si tengo que abrir la carpeta Que es ya saber cuál es rápido Detectarla más rápido Acá del costado Bueno, ahora Lo siguiente es Seleccionar cuál es el objeto Que queremos Que se rompa O bueno, que se fracture En este caso vamos a usar este Cubo de acá Venimos acá Lo seleccionamos Lo atraemos un poco para acá Y vamos a la parte de fracturar Vamos acá O sea, a la parte de arriba Vamos a buscar fracture Y esto como yo lo expliqué en el anterior video El tema de fracturar Y bueno, acá le vamos a tener que ahora crear uno nuevo Elegimos la ruta donde queremos En fracture Le damos a create Y como ven Ahí se seleccionó el cubo Y al seleccionar No lo vamos a necesitar Pero para que Nada más Ahora tenemos que ir a la parte de acá De fracture Elegir cuál queremos nosotros Para que se destruya O sea, que se rompa De qué manera queremos que se rompa Mejor dicho Porque estas son distintas maneras Que se puede romper En este caso yo le voy a dar a A este Creo que la otra vez le habíamos dado A este En el anterior video Vamos a darle a este Y tenemos que bajar Acá En donde dice ¿Dónde es? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Dejen que lo busque Creo que era en este Mínimo de volumen Sí, creo que este sería La parte de Cuánto se puede romper Yo lo recomiendo Sí, sería esto Vean La cantidad De justamente Objeto De cómo se va a romper Yo la verdad No lo aconsejo En sí Si su máquina No es buena No aconsejo Que haga esto O si van a vender El proyecto Por simple hecho Porque esto consume Muchos recursos Y a su vez Le puede dar Tirones O se le puede trabar El motor O el juego Suponía que lo venda Así que yo le recomiendo Que la pongan Y tengan Bien Poquito que le pongan No le pongan mucho Más si son nuevos Con esta de fracturar Como yo Entonces le vamos a poner 50 Y no sé No le vamos a poner 100 Yo en mi caso En mi computadora Le da para esto Total es un proyecto Aparte Esto no es un Pozo que voy a vender No un juego Me refiero Si no es para el tutorial Bueno Ahora bajamos Y le damos a fractures Así que ya Podemos crear Lo creamos Y acá abajo Bueno No sé por qué Se me ve así Pero bueno Acá está el apartado Todo lo que está fracturado Todo lo que se rompió Y listo Ya cuando tenemos esto Podemos volver ya A este apartado De acá O bueno Si quieren ver Si se fracturó De verdad Pues directamente Vienen acá A la parte de acá Y pueden ver acá Recomentando esto Vuelvo a repetir Esto lo expliqué En el otro video De fracturar Pero acá pueden ver Cómo se va a fracturar El objeto este Que le dieron Ahora Como ven El objeto este O bueno El asset Del objeto Que ustedes usen Para destruir Lo ven Que está en amarillo Acá hay dos maneras De solucionarlo Primero que nada Es ir a fractures Y directamente Mover El objeto Directamente Que creamos Hacia el mundo O si no quieren Hacer esto Seleccionando El objeto El objeto Que está en otro color Buscamos en detalles Del objeto Buscamos Show Bom Bueno acá ya nos salta Bore Color Y le damos Destildar esto O sea lo sacamos A falso Y ya como ven Ahí el objeto Ya se va O sea no se ve Como El objeto Directamente Como que está fracturado ¿No? O sea Por cualquier cosa Que les moleste Tenerlo viendo De ese color Sigamos con esto Ahora lo que vamos a hacer Es Spawnear O bueno no spawnear todavía El objeto Que va a ser Que destruye Que cuando No sé El jugador Dispara Choque con Con nuestro Objeto destruido Y se rompa Esto yo lo había explicado En el anterior video De tema de destrucción Y yo en su momento Cuando hice ese video No conocía La manera Esa que explicaba La conocía Después de un tiempo Pero Cuestión que Esta manera Que voy a explicar ahora Yo la he intentado Y a mi no me aparecía Aunque de eso sí De declarar Estaba en versión Antigua de un real Porque creo que estaba En la 4.27 O directamente En la 5 Básica No me acuerdo en cual Pero de esta manera No me funcionaba Bueno voy a explicar La segunda manera Para sacar esto Que parece Yo estoy ahora En la 5.2 Y 5.2.1 Y si funciona Así que bueno Cuestión La otra manera es Sacar Venir al apartado De acá En allow O sea En todo Aclaro esto Que vamos a hacer No está en la carpeta Directamente De acá De lo básico Sino que hay que activarlo Para que aparezca Porque si no No lo van a encontrar Es acá Para darte En settings Activar El show Engineer content Si no lo tienen activado Activenlo gente Y en el apartado De engineer Acá Tenemos que buscar Master Y esto Justamente Esta bola De acá O sea Esto es lo que había explicado Yo en su momento De cómo crearlo Desde cero Mediante Como Buscándolo En la parte Para que entiendan Cómo lo había explicado Yo Clic derecho Blueprint Class Y directamente Buscarlo desde acá Lo había explicado En el anterior video En este caso De esta manera Como panas rápido Para el control Bueno Si ustedes Vean Si yo lo pongo Esto por ejemplo Acá Y le damos a play Saben que esto Se destruye Bumba Bueno La idea Es que Esta bola Spawnee Justamente En Bueno En el Disparo del arma Sería En este caso Dispara una bola Lo que viene por defecto De un real Entonces Lo que tenemos que buscar Es justamente Eso Eso justamente Sería En el apartado De Donde era que estaba Acá en blueprints Y Esta sería Bueno Como el disparo O la bala Del arma Que viene acá Y tenemos que Y acá Justamente Está Como está Hecho el tema De lo del arma De la bala Del arma Y bueno Ahora lo que tenemos que hacer Para justamente Habría que modificar Un poco Bueno gente Ahora Lo siguiente Sería Crear una función Para Bueno Para poder hacer esto Entonces sería El apartado De Me está titulando Bueno En el apartado De acá A la izquierda Vamos a darle Al más Vamos a crear Una nueva función Esta función Bueno El nombre De ustedes Le pueden poner El nombre Que ustedes quieran Yo le voy a poner No sé Spawn Extraño Lo voy a poner No calla El tema De ustedes El nombre Que ustedes quieran Poner Bueno Acá De esta función Tenemos que sacar O sea Crear Un spawn Actor O sea Spawn Acá From Spawn Actor From Class Que Que es lo que vamos a spawnear Justamente Esa esfera Que creamos Nosotros Que se llama Master Acá justo Pongo Master Ya me aparece Este que dice FS Yo paso Master Bien Bien Perfecto Si compilo No me va a dejar No pasa nada Lo que Tenemos que agregar Ahora Más que nada Para el tema De Que no nos dé lag O sea Que No Moleste El rendimiento Del Bueno Del proyecto Y no consuma tanto A la hora De que las balas Estén como ahí O puede ser que A lo mejor parece Que ella ha desaparecido Pero sigue estando ahí Entonces vamos a buscar Desde acá Tenemos que buscar Un Spin No es perdón Span A ver Dónde está Span Lil Acá A ver Dónde está Lo había visto No he perdido Vista Lisp Acá Este Set Lisp Span Y esto hace Que No consuma Tanto El rendimiento Y que no se acumule Tanto De bolas De disparos Y bueno En resumen Que no consuma El rendimiento Bueno Y le vamos a poner Un valor mínimo De 0.1 Segundo Para justamente Como que se empiezan A destruir las esferas Y no consuma Como digo El rendimiento Y después Desde el mismo Desde acá Tenemos que buscar C Que se me parece Trigger Este Para que pueda activar Bueno Justamente En la espera De que se destruya El objeto Que funcione Y que se destruya En resumen Que se destruya El objeto Y bueno Con este tema Esta vez no vamos a crear variable Tampoco vamos a romper En stream Si no lo que vamos a hacer Es conectarlo Con esto Para que nos Cree como Un input Directamente En la misma función Que tengamos Un input acá Directamente Ahora lo siguiente Ya podemos volver A la parte De antes Esto lo voy a poner Así Me está molestando Porque me gusta Tener como Clip Para estar Apurando más rápido Bueno Vamos a la parte Diográfica del evento Y O sea Del Bueno Del disparo O sea De lo que sería El disparo La bala Y Acá tenemos que llamar Vamos a arrastrar Esto un poco Para el costado Porque tenemos que llamar Justamente a la función Que nosotros creamos O sea Esta Entonces Desde acá Vamos a llamar A nuestra función Spawn Destroy Perfecto Esto sería Y Un poquito Esto más para acá Y de aparte Desde acá Del hit Tenemos que Darle acá Y Crear un Break Hit Result Bajamos esto Para abajo Como para que nos aparezca Todo esto Y De donde sería El Donde estaría Impact Point Si no me equivoco Es este Si Desde este Tenemos que conectar esto En el apartado De Entonces Si yo le voy a Pompilar Esto en silla Debería Funcionar Bueno Primero que nada Vamos a eliminar esto Debería funcionar Que cuando yo agarro Esa arma De ahí Y dispare Debería romper eso Entonces Venimos acá Comprimos la arma La verdad Esto lo pueden hacer Literalmente Con Cualquier Ya Objeto que quieran Que se destruya Si no Paré Primero que nada Venimos acá Fracture Neo Fracture Si En esta casa La vamos a poner Un poco distinto Vamos a probar Vamos a probar esta Nunca lo sé Máximo ¿Dónde está el máximo? Quiero ver De las partes De cuántos Se rompe No pasa nada Vamos a dejarlo así Perfecto Venimos acá Buscamos Show Vamos a deshabilitarlo Y Vamos a probar Si funciona Por último Les voy a explicar Que Como vieron Anteriormente Yo disparo Y se rompe Muy rápido Bueno Si ustedes Quieren que Tengan que disparar Como varias veces Para que El daño Sea como Más lento Que se vaya rompiendo De a poco Vamos a dar un ejemplo Aunque si Aclaro Esta manera Que yo había fracturado Fracturé este recién Para que estaba probando algo De la manera Que yo había fracturado Esta manera No funciona muy bien Con esta pared O algo grande Lo único que nosotros Tenemos que hacer Es en la parte de acá De detalles Seleccionando El que nosotros queremos O sea El que está fracturado ¿No? Obviamente Bajamos para abajo Y tenemos que buscar El apartado Donde dice Damage Damage Y venimos más para abajo Donde dice Damage Pro Propagation Data Y tenemos que buscar Acá donde dice Brack Damage Este de acá Y tenemos que ponerle No sé 0.15 O lo que ustedes quieran Aclaro que esto No funciona con objetos Por lo que estaba probando Con el cubo No funciona con objetos Muy chiquitos O sea Se rompe más rápido ¿No? Aunque le pese Dos tiros Por ejemplo Venimos acá Después le puse 0.15 Lo mismo que había Y ven Ahí hay uno Y con uno Ya se había roto antes Bueno Ahora Fracturo Este Y Bueno Acá se veía Un Cualquier cosa Si ustedes quieren hacer Para que No rompa De cierta manera Pueden ver Mi anterior video Que explicó Cómo Sacar O bueno Crear Justamente Donde ustedes quieren Que no se rompa El objeto Si es el primer video Que ves de mi canal De tema de destrucción Y a su vez Cómo hacer Que podamos destruir Una parte solamente De un objeto Y que sea La otra parte Queda intacta Así que bueno Esta sería La manera De cómo destruir Objeto Con un arma Y da ¿What? Esta no la había visto No Está muy rarista Pero bueno Gente Espero que les haya gustado Este video Y nos estamos viendo El otro vidito